¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La compañía financiera. Quieren que le devuelvas el auto. El tipo sabía que le embargaríamos el auto y trataba de hacerse el tonto para impresionar a la chica. Pero nada de lo que dijera me haría cambiar de opinión sobre ese embargo. Yo me iba a llevar el auto. ¿Qué pasa aquí? Yo pagué todas las cuotas. No sé por qué están aquí estos payasos. Oye, no te me acerques. No. Oye, ¿realmente quieres enojarme, idiota? No, tú quieres enojarme, no. ¿Por qué vinieron? La caminata me dio fuerza. Sí, sí, yo solté. No tengo fuerza. Ah, ¿siempre tienes fuerza? Pero él no tiene nada. Sí, claro. Oye, Barry, una pregunta. ¿Cuándo fue que pagaste la última vez? El mes pasado. ¿Tienes el recibo? Bien, yo tengo papeles. No lo tengo aquí porque vine a caminar. ¿Tienes el recibo de ese tutú? Y te los acabo de mostrar, Barry. No tienes nada. Quita en el auto del gancho y váyanse de aquí. No se llevarán el auto. Y tú no tienes cosas mías y no se las llevarán. No me importan tus cosas. Las sacaremos más tarde. No les des las chaves. Pero no se llevarán el auto. No se las des. No tendrás tus cosas. Muy bien, no entienden. No me toques. No me toques, señora. No me empujes, señora. ¿Qué te ocurre? ¿Y tú también sabes que no me va a traer el sistema. ¿Quieres un golpe? Mira este cuerpo, amigo. ¡Idiota! ¿Qué te pasa? Mejor que yo no te golpee, idiota. ¿Cuál es el problema? ¿Quieres un golpe? No te daré el auto. Sal de aquí. No te daré el auto. Sal de aquí, gordo. Jamás volverás a verlo. ¡Ay, qué harás! ¿Qué harás? Pediré que no te lo devuelvan. Eres más grande que yo, pero sé cómo derribarte. Si no tienes dinero para pagarlo cada mes, no lo mereces. No lo llevarán. No te llevarás el auto. ¡Basta! No lo llevarán. No te lo llevarán. No tendríamos regresar y no me quedaré aquí. ¿Cómo está enganchado? ¿Cómo lo hicieron? Lo único que les pido. ¿Cómo le quitas el gancho a este? Si quieres tus cosas, danos las llaves y te las daré. Es claro que no te dará las llaves y no podremos volver. Convéncelo. Es tu hombre. No es mi hombre. Es mi entrenador. ¿Por qué la chica reacciona así? Y el tipo grita delante de su cliente. Eso es muy poco profesional. Les propongo un trato. Necesitan adelgazar los dos. Les daré sesiones gratis, pero dejen el auto. Sí. Listo. Basta. ¿De qué hablas? No les dará las llaves. No me quedaré aquí y no esperaré un taxi. Vengo de correr y no me compete, ¿entiendes? Ya enganchamos el auto. Claro que no. Está en mi camino. Le pedimos, idiota, que dejes el auto. No te lo llevarás. No me toques. Oye, oye. ¿Qué haces? Oye esto, oye. ¿Ves lo que haces? Lo tocas a mi hermano y ya verás lo que te sucede. ¿Ah, sí? Esto es lo que lograron. Sí, hazme lo que quiera. El tipo se va. ¡Maldición! ¡No! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! ¡Te lastimará! ¡Cuidado! ¡Apártate! Sí, hazme lo que quieras. El tipo se va. ¡Hija de perra! Vieja estúpida. ¡Fuera! ¡Apártate! ¡Te mato! ¡Apártate! ¡Quítate! ¡Sal de allí! ¡Maldito! ¿Estás loco? ¡No golpees! ¡Acabas de echar el auto a la zanja! ¡Imbécil! ¡Es mi auto! ¡Eres un idiota! ¡Fuera! ¡No golpees! ¡Vieja idiota! ¡Una idiota! ¡Qué imbécil! ¿Qué te pasa? ¿A mí? ¿Qué te pasa a ti, imbécil? ¡Mira lo que hiciste! ¡Tú tienes la culpa! ¡Irás a la cárcel! ¡Mira a la cárcel, idiota! ¡Mira dónde está ahora! ¡Y esa es mi auto! ¡No me empujes, idiota! ¡Ya no es tu auto! ¡Pagarás los daños! ¡Es tu culpa, idiota! ¡Llama a la policía! ¡Dame las llaves! ¡Ven aquí, cobarde! ¡La pagarás! ¡Me darás un auto nuevo! ¡Dame las llaves! ¡No me hables! ¡¿Cómo llevarás a tu clienta, imbécil?! Sonia, sube al camión, vamos! ¿Cómo hiciste eso? ¡Voy a la gran cosa! ¡Tenías que avanzar, no retroceder! ¿Qué haremos ahora? ¿Te vas? ¿Te vas y dejas el auto? Entra, Sonia. ¿Te vas y dejas el auto? Tú cállate, imbécil. ¿Qué haces, idiota? ¡Es tu culpa! ¡Diablos! Entrena a otra, imbécil. Estás despedido. ¡Estoy despedido! ¡Idiota! ¡Gracias, idiotas! ¡De nada, imbécil! ¡Te dije que no dejaras las llaves! Luego tenemos estos problemas. Sonia, llamaré a la policía para protegernos por lo que él hizo. Pero él puede decir que nosotros lo arrojamos allí. Este embargo fue una pesadilla. El auto en la zanja, tal vez nos acusen de agresión. Espero que, a pesar de todo, mi hermana se quede. ¿Personalizas el lugar? Sí, mira. Hola. ¿Qué tal, mami? Hola, Sonia. Hola, ¿qué tal? Hola, Luis. Hola. Muy bien, Sonia. Les diré algo a los chicos, ¿sí? ¿Segura? ¿Qué pasa? Elegiste morir. Sí. ¡Chicos! Sí. ¡Sí! Vengan a la oficina, todos. ¿Nos llamó? Creo que sí. ¿Nos llamaste? Sí, todos a la oficina. Sonia tiene algo para decirnos. Antes de que empieces, eso de la aguja y el pinchazo. Basta. Quiero decirles algo primero. Ya saben que esta fue una semana de locos para todos. Y además, quiero que sepan que lo que me pasó trabajando la semana pasada, no tuvo nada que ver con ustedes. Nadie tiene la culpa. Eso, que les quede claro. Y, en tercer lugar, sepan que me voy a quedar aquí a trabajar. Olvídense de todo lo que dije. Luis me quedó a trabajar. ¡Oye, me aplastas! Bien, tía. Ron, me aplastas. ¿Bebiste? No. No bebo cuando trabajo, lo saben. Fuera del trabajo, sí. Vamos, vamos. A seguir enmargando. Bien, vuelvan a trabajar, vamos. A terminar la pared. ¡Suscríbete!